¡Ya está todo! ¡Están pulminadas! Bien, ahora ocupémonos de curar a las dos mujeres. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, por Dios! ¡Simanol! ¡Estás podrido, hermano! ¡No! ¡No! ¡Me quieren volver loco! A ver... Ahora no está más. Ahora lo toco... ¡Y taca! ¡Desaparece! Lo toco y taca desaparece. Lo toco y taca. ¡Ay, loco, loco, loco! Pero esto es muy raro, loco. ¿Qué pasa acá? ¿Qué sos? ¡Apala, mamá! ¿Perdón? ¿Qué hace? No te digo mi tía. No te daba pa' más. Tardamos mucho tiempo en encontrar el lugar. Yo me quedo acá, yo me quedo acá Tardamos años más en encontrar un lugar Dejamos el planeta, lo vimos explotar Y por esta manera vamos a enterrizar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Que vemos la nave, yo me quiero quedar Yo me quedo acá, yo me quedo acá Yo me quedo acá, yo me quedo acá No sigamos esperando, que nos vengan a buscar No sigamos esperando, que nos vengan a buscar ¿Me pueden explicar qué es todo esto? Santiago, qué linda noche Qué linda noche, tarado loco Soltá a mi tía, soltá a mi tía Soltá a mi tía, soltá a mi tía Te rompo el alma hermano, soltá a mi tía ¿No escuchá lo que te estoy diciendo? No me nace porque te puede jugar en contra ¿En contra qué? Tarado loco, ¿en contra qué? Te voy a despeinar y a vos te voy a sacar el gorro de una piña Dame a mi tía No, no, no Dale que estás secuestrando a mi tía, dame a mi tía ¿Se encuentran? No, no, no Me vamos a aplicar una dosis de energía en la cola Y después la entregamos a moratito No, no, yo te voy a explicar mejor Yo te voy a explicar ¿Qué me vas a explicar? Son las tres de la mañana Y estás en mi casa secuestrando a mi tía ¿Eso me vas a explicar? Es difícil de explicar, Santiago Pero yo tengo una solución terminante para esta ocasión ¿Ah, sí? ¿Cuál? Esta No sé caerme, no sé caerme ¿Qué es lo que está pasando? Ya tendrán que haber terminado No, puede ser que estés llevando más tiempo Las mordeduras eran muy grandes Pero menos se los descubrieron No, 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 peor Y mirá si se excedieron con el fluido Bueno, hay que pensar que a lo mejor murieron sin sufrir Ay, no, Santiago, no, no, no Tranquila, tranquila, Selena, tranquila Tenemos que pensar que todo está saliendo muy bien ¡No! Yo no me voy a quedar sentada esperando ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Tranquila, te dije tranquila ¡Helio! ¡Helio, Helio! Estábamos muy preocupadas Bueno, van a tener que seguir preocupándose Porque pasó algo terrible ¿Qué cosa? Algo horrible Espantoso y preocupante Bueno, hablá de una buena vez ¿Qué pasó? Santi nos agarró con las manos en la masa Como dicen los terráneos Mejor dicho, con las manos en la tía No, ¿qué? Que no le gustó ni merda ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron? Decime que no lo maté No, los dormimos como a todos No, no, ahora nos va a delatar Y Hermes Se quedó pudrando la mordida de Mercurio en Lucía y Elena No, yo lo voy a decir No, 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 no Esperá, esperá, esperá Tenés que esperar 17 minutos Para que el fluido se disperse Si no va a quedar fulminante en un minuto La mujer es un problema menos Santiago un problema más Vení, vení, vení No te preocupes Simplemente está dormido A las mujeres ya las juramos Pero bueno, ahora el problema es Santiago ¿Qué pensás hacer? Bueno, no sé, algo definitivo Este terrícola no puede ir contándole a los demás lo que vio Hermes, ni se te ocurra hacerle nada malo, ¿eh? No lo vas a decidir vos Ni lo voy a decir yo Lo va a decir Nico ¿Qué? Que es nuestro superior No, Nico, no No te das cuenta que lo odias Santiago lo va a mandar a suprimir Y encima nos va a denunciar Por ocultar la información No, no, no Te pido por favor Yo soy el que da las órdenes acá Soy el jefe de esta misión Decido que lo consultemos a Nico Así que ayúdame a llevarlo No, no, no Esperen, esperen Yo creo que puedo hacer algo Para que Santiago no hable ¿Qué? ¡Gracias! 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 Santi Te estaba esperando ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Un sueño Un sueño hermoso Un sueño Pero pará ¿Es un sueño mío o tuyo? Tuyo Te quedaste dormido Estabas muy cansado No, pará Ahora me acuerdo El gas La máscara de gas Tu hermano y tu hijo Estaban secuestrando a mi tía Eso también fue un sueño ¡Suéltame! ¡No! ¡Qué un sueño! Yo llegué a mi casa Y estaban ellos con mi tía encima Tuviste una pesadilla Que ya terminó Este en cambio es un sueño hermoso Disfrutalo Disfrutémoslo juntos ¿Un sueño? Con razón Hay tanto humo Hay mucho humo Bueno, si es un sueño termina esto, ¿no? Estar temprano Entonces voy a aprovechar para decirte algo Que te quiero decir hace mucho tiempo ¿Qué? Te amo Te amo desde el primer momento en que te vi, Selene Yo también creo que te amo ¿Por qué? Si creo No sé lo que es el amor, Santiago Pero cada vez que pienso en vos El mundo no existe más Eso es amor Entonces yo también te amo Te amo mucho ¿Qué está pasando? ¡Selene! 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 Que descanses, mi amor Es una locura No sé por qué dejé convencerme ¡Selene no va a poder meterse en su mente así como así! ¿Por qué no? Ella es una experta en controlar las energías mentales, Hermes Es una experta en buscarse problemas Si en cinco minutos no vienes, yo voy a ir a buscarla ¿A quién vas a buscar? ¿Eh? Espera una respuesta ¿A qué me vas a buscar? Y de paso me explicas que son estas cosas ¿Qué cosas? Esto que tienen en la cara O me van a decir que son adornos terráqueos No, son, 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 son máscaras antigases Sí, Nico Y siempre es bueno tenerlas a mano Porque por ahí los terráqueos amenazan con guerras químicas Y algunos tienen mal aliento ¿Una guerra? ¿Y qué? ¿Vos vas a participar? ¿Y por ahí? No, vamos a fumigar nada más Fumigar, fumigar a las cinco de la mañana Es que los insectos están dormidos Y es más fácil matarlos ¿Dónde estás, Elena? Matando una cucaracha Era la última y acabamos con la plaga ¡Basta! ¡No me mientan más! ¿Me dicen toda la verdad ya mismo? ¿O les va a costar muy caro esto? Tía ¡Santi! 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 ¡Santi!